El ahora ex técnico de los Tigres, Miguel Herrera, cerró su ciclo con los felinos ofreciendo una conferencia de prensa donde reconoció que se equivocó al mencionar la palabra viejos y que se va con mucha rabia por no haber alcanzado las metas que pretendía. En esta aventura que teníamos me puse la camisa de los Tigres bien puesta, con mucho orgullo, con mucha interesa, con una gran responsabilidad y hoy, bueno, pues, desafortunadamente la tengo que dejar con mucha tristeza, sinceramente, mucha tristeza, mucha rabia, mucha molestia, mucho enojo de no poderle haber dado a esta gran afición, a la mejor afición, un logro importante. Estábamos en proceso, había un buen proceso, pero desafortunadamente, bueno, hoy se toman decisiones que uno como empleado tiene que aceptar. ¡Gracias!